Tras ocho años de guerra, las marcas de los combates aún son visibles en algunos edificios de Slovyansk. Pero la vida continúa en medio de las amenazas de invasión rusa. La economía de Ucrania, llamada el granero de Europa, se resiente. Un 20% de su producto interior bruto procede de la agricultura, lo que la hace muy dependiente de los mercados exteriores. La crisis con Rusia le ha obligado a un gasto extra en defensa, y eso repercute sobre todo en los más desfavorecidos. Este programa se llama Comida para la Vida y repartimos alimentos en Kramatorsk. A los pobres nos dice este voluntario que asegura que han notado un ligero incremento desde que empezó la crisis. A pesar de la situación, el gobierno pide que no se lancen mensajes alarmistas que hacen que cunda el pánico en los mercados y desestabilizan la economía y presume de haber estabilizado la gribna, la moneda local. Con un PIB per cápita de poco más de 3.000 euros, ocho veces menos que el español, y una inflación el pasado enero del 10%, llegar a fin de mes no es fácil para muchos ucranianos. Estamos en una situación terrible, nos dice esta mujer, que se queja de que cobra una pensión de 1.900 gribnas, unos 62 euros al mes, que no le llega para pagar el agua, la luz y la calefacción, y que por eso tiene que seguir trabajando. La Unión Europea ha aprobado una ayuda urgente de 1.200 millones de euros. La crisis con Rusia y las amenazas de invasión hacen aumentar aún más los malos augurios de los expertos.